Hola, mi nombre es Asiel Gil de Muro y soy investigador en el área de redes de Tecnale. El curso que vais a ver a continuación se denomina Diseño y Control de Redes de Corriente Continua e Híbridas. En él se va a hacer un breve repaso de los condicionantes que están haciendo que la red actual esté cambiando hacia una red más compleja con diferentes sistemas de distribución, tanto de corriente alterna como de corriente continua. También se hablará de los problemas derivados de estos cambios en las redes y de las carencias de las herramientas actuales para el estudio de la estabilidad. En la segunda parte del curso se hará una descripción de una herramienta para el estudio de la estabilidad diseñada en Tecnale que nos ayuda con el diseño y control de este tipo de redes dominada por los convertidores de electrónica de potencia. Esta herramienta trata de suplir las carencias de las herramientas actuales. Espero que el curso sea de vuestro grado.